en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la central de alarmas para que pulsando solamente una tecla puedan conectar la alarma este tipo de conexión principalmente sirve para no dar ningún código a la persona o no vean qué código pone para conectar la alarma en esta ocasión vamos a utilizar una central sp 4000 pero valdría para cualquier otro modelo de sp o mg un teclado k32 lcd para realizar las pruebas y el software para realizar la configuración será el baby web abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de programación en la página 19 del manual de programación en el apartado opciones de teclado 2 vienen los parámetros donde configurar este modo de armado vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software baby web y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración configuración de armado con una tecla 1 habilitar armado normal con una tecla 2 habilitar armado en casa con una tecla bueno aquí estamos ya conectado a un s&p 4000 vale y ahora para configurar el armado normal armado en casa con una tecla vamos aquí a s&p 4000 hacemos doble clic dos a la otra pantalla y vamos donde ponga áreas y aquí en áreas vale tiempos one touch vale de aquí funciones con la tecla y ponemos armado normal armado en casa y armado noche y demás más parámetros para poner precisamente nos vamos a dedicar a estos tres que son los que vamos a hacer en este vídeo que es armado normal armado en casa y arma de noche que al pulsar una tecla automáticamente se conecta la alarma damos a ok ok y enviamos a la central y ya estaría programado ahora vamos a ver cómo se hace cómo se haría a través del teclado esta misma programación ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 703 opción 1 en un armado normal con una tecla sección 703 opción 2 en un armado en casa con una tecla bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la configuración de acuerdo para ello entramos en modo programaciones enter cuatro ceros que es el código instalador de fábrica y ahora no vamos a la sección 703 703 y aquí tenemos que seleccionar el 1 para armado normal el 2 para el armado en casa y el 3 para el armado noche vale ya vamos a entrar vale y estaría programado vamos a borrar hasta salir de programación vale y ya estaría programado ahora vamos a ver si esto funciona realmente o no funciona bueno teniendo el teclado vamos a comprobar si funciona o no funciona lo que hemos probado anteriormente vamos a dejar pulsado la tecla a rm de armado normal y escuchamos el tiempo se pone ingresar código ha cambiado el display y pondrá que está en armado armado sistema armado vale vamos a desconectar he puesto unos 10 segundos para el armado ahora vamos a ver armado en casa vamos a dejar pulsado en casa vale vamos a esperar a que cambie el display a ver si pone armado en casa vale pone armado en casa con lo cual funciona perfectamente desconectamos vale para desconexión siempre tiene que ser con el código no vale a través de una tecla pues si no sería muy fácil para el ladrón y ahora el armado noche dejamos pulsado vale vamos a esperar que cambie en display así pone armado noche aquí pone armado noche con lo cual funciona perfectamente la configuración para que solamente pulsando la tecla se arme vamos a desconectar vale les comento que este modo de armado con una tecla viene puesto de fábrica después si en algún momento alguien la ha quitado a través de este vídeo ustedes sabrán cómo volverlo a poner nuevamente esto es muchas veces para la comunidad de la gente la comodidad de la gente o si están en un comercio que la gente no vea qué código tiene esa persona para conectar la alarma con lo cual pulsando la tecla automáticamente se conectaría la alarma y nadie sabría qué código tendría esa persona aquí termina este tutorial este tipo de armado con una tecla ya viene configurado de fábrica pero por si no viene configurado ya sabremos a través de este vídeo cómo se hace si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias